Música Capturan a cabecilla de Mara MS, acusado de planificar asesinatos de policías y soldados y de ser el enlace entre Maras de El Salvador, Guatemala y Honduras Prancy Jatwas Buhn, secretario de Asuntos Estratégicos, confirma que su nombre está en una de las ternas de candidatos a ser designados presidenciales Ministro de Obras Públicas presenta balance de dos años de gestión y destaca trabajos en cárcavas y mantenimiento de carreteras Le contaremos la historia de Marcela, una joven que fue expulsada del colegio cuando tenía 16 años porque salió embarazada y ahora eso es prohibido por una reforma de ley En Perú, un tribunal posterga revisar sentencia de 25 años de prisión a expresidente Alberto Fujimori a pocos días que su hija Keiko compita por la presidencia de esa nación Estas y otras noticias a continuación solo por Tele2 Información en serio Música Música